Lo que ustedes ven a mis espaldas corresponde a un trabajo realizado en el año 2019 Más o menos en el mes de febrero Nace en el consejo consultivo Pero a raíz de la formación de familia, el trabajo con la familia Y aquí se logró hacer un trabajo en comunidad Iniciamos este trabajo haciendo que la comunidad participara Indicándonos cómo veían sus espacios, cómo veían su comunidad Y ahí van haciendo todo lo que tiene que ver con la naturaleza Con los espacios Y cuando se crea todo esto y se empieza a trabajar En realidad el trabajo comunitario se vio full Realmente full Era un proyecto asociado a la salud de la comunidad Y las personas en sí pedían algo Se necesitaba Era todo relacionado con la salud mental Más que nada Y en conjunto con el CEFAM Trabajamos ese proyecto Mucho tiempo las personas han llamado y piden Piden, la gente pide porque necesitan Hay mucha gente adulta Que pide que se hagan estos proyectos Que trabajemos con esto Para que así puedan tener un lugar de esparcimiento Para relajarse, entretenerse Salir de las casas Porque los departamentos son La mayoría viven en departamentos Y las personas se encierran Y la verdad La cabecita para muchos No les pasan las malas jugadas Hola, mi nombre es Jasna Osorio Mi hijo es Tomás Muñoz Pertenecemos a la Corporación Imperio Tear Acá de La Calera Y nos atendemos en el CEFAM de La Calera Nosotros participamos Bueno, Tomás participó del taller de equinoterapia Del año 2019 Taller que fue muy beneficioso para mi hijo Y por el cual estamos muy agradecidos Mi hijo en ese tiempo Habíamos entrado a la Corporación Imperio Tear Y llevábamos un poco tiempo de terapias Entonces yo no tenía idea No conocía nada de la hipoterapia Y en ese tiempo fui beneficiaria de este proyecto Y fue genial Mi hijo todavía se acuerda de la milagrosa Que fue la que estuvo con él Y de verdad que era milagrosa Era maravillosa esa yegua Y el entorno fue también genial O sea, el silencio El poder estar con los animales Poder tener el contacto con ellos El escuchar el agua que pasaba por ahí, por fuera Podíamos ir caminando tranquilamente Estaban los pollitos que salían de las casas del lado Toda esa experiencia fue genial En ese tiempo él intentaba andar en bicicleta Y no podía Porque el equilibrio le era imposible Y cuando ya íbamos como en la cuarta sesión El terapeuta lo paró arriba del caballo Fue así como súper impresionante Porque no me imaginamos que iba a pasar eso Y él se dejó O sea, fue así Él fue como súper liberador Y a los dos días solo agarró la bicicleta Y anduvo en bicicleta O sea, fue así como No sé, fue algo súper importante para nosotros Mi experiencia fue espectacular Se me abrió un mundo Bueno, a mi hija Sofi Cosas tangibles que yo podría comentar Sobre este taller de quinoterapia Que es sumamente complementario Del cual yo no tenía conocimiento Que era tan completo Que abarcaba tantas cosas El contacto con la naturaleza que ellos tienen ahí Que es maravilloso Donde también ellos se desconectan un poco De sus aparatos electrónicos Que tienen tendencia, la gran mayoría No todos A ser como muy tecnológicos Entonces acá, en este espacio Ellos ya se desconectan por completo Y se conectan Y se vinculan En este caso con el terapeuta El coterapeuta Y el entorno que tienen Favorablemente esto está en un sector rural Que es Pachacamita Entonces ahí los niños Tienen una panorámica Del caqui De los árboles que están por alrededor Y eso también va generando Un estado como de calma A los niños que les gusta tener contacto O estar más en contacto con la naturaleza Así es que estoy muy agradecida de ese proyecto Y ojalá existan muchos más Y donde puedan obviamente incorporarse Muchos más niños de la comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!